Buenas tardes a todos, estamos muy contentos de tenerlos acá en nuestro querido club en el final de este complicado año 2020, en el cual todo pasa a ser una felicidad para estar acá, el poder jugar, el poder mantener nuestros torneos tradicionales, algo que nos ha unido a lo largo de los años de estos 80 años que estamos cumpliendo este justamente año tan difícil la presencia de todos ustedes, de todos los socios, es lo que nos ayuda a seguir adelante hay muchas cosas que hay que hacer, el nutrido grupo de jóvenes siempre presente y otros que creen que son jóvenes, que cada vez que los vemos jugar a los niños y a los jóvenes sabemos que nuestro club y que el golfe en general tiene un buen futuro gracias a Dios tenemos un precioso grupo de niños que los vemos disfrutar en este campeonato a jugar con total corrección, gran devoción es una cosa importante que tenemos que la creación presente y la cosa importante que se hace yo lo digo muy bien, yo digo que ha tenido siempre una trayectoria destacada y culmina por supuesto con la creación de la creación de la creación que después le dedicaré una palabra presente a Dios es este espíritu que nos ha alegado este club que nos hace juntos algo que nos va a inquietar cerca del futuro y que no debemos nunca olvidar agradecemos a los socios habernos apostado en este año que fue tan complicado y que hubo que tomar decisiones impensadas me quedan en la memoria algunos portales de este campeonato y de esta coca de ellos los récords, el menos 11 de Iturna otro récord, el campeonato número 23 de María Olivero Hay algunas cositas que uno ve en la cancha cuando anda caminando por ahí y que este deporte que nos emplea todos los jugos del mundo que había casi 60 años de experiencia entre los niños no los voy a alumbrar para no enrojecer a nadie pero niños muy pequeños jugando match con personas, adultos mayores digamos que ahora se dice así, queda bien, de mucha diferencia de edad y ese es el gol también es el gol de hijos haciendo de Cádiz de los padres y padres haciendo de Cádiz de los hijos este club nació como club de familia y así debemos seguir siendo como una red que nos contiene a todos y nos ayuda a seguir adelante y voy a nombrar a nuestro joven campeón que es un chico que se ha quedado acá y que este club ha estado junto a él siempre desde los difíciles inicios le refiero a don Grego de la Cádiz sigamos adelante hacia el 2021 y que cuando termine el 2021 nos encuentre como este año todos juntos y celebramos muchas gracias ¡Gracias! 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 Quiero decir unas palabras sobre María no voy a hablar de todo lo que ganó porque todos lo sabemos ganó todo lo que se podía ganar ella nos hizo brillar en el ámbito nacional e internacional pero hay un rasgo que tiró en esta casa que es tu amor por Palirio Palirio es una gran 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 que esté donde esté y todos los campeonatos que ha ganado los ha hecho como palimenses un rasgo que merece la pena por esta casa ¡Gracias!